Hola, mi nombre es Sabrina Tenopala y estoy emocionada de compartir un mensaje especial mientras nos despedimos de este año y damos la bienvenida a uno nuevo lleno de posibilidades. Este año fue un viaje increíble a través del mundo del arte. Queremos agradecerte por ser una fuente constante de inspiración y apoyo. Este próximo año esperamos seguir explorando juntos el mundo de la creatividad y continuar fomentando la admiración y reflexión por el arte. El equipo de Casa Gemela les desea a todos un feliz año nuevo, lleno de nuevas experiencias y descubrimientos artísticos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por compartir este apasionante viaje con nosotros. Hasta el próximo año. Gracias por ver el video.